Hola, mi nombre es Vicente. Tengo ocho años. Les quiero mostrar este libro que se llama, mi nombre es Stilton, Jerónimo Stilton. Empieza cuando un ratón se llama Jerónimo. Es un ratón clásico. Un día en la madrugada se levantó medio flojito, llegó a su estudio y se encontró con una niñita. Ella quería tener la oportunidad de tener un trabajo. Todos le firmaron para que pudiera trabajar. Lo malo es que tenía 13 años y aún era muy pequeña. Un día fueron al polo y hicieron una fiesta. Un día Stilton bajó y se dio cuenta que se perdió. Cruzó una niebla, le atacó una ola y lo llevó a un iceberg. Luego Pinky se subió a una silla y dijo, más alto, más alto. Todos bailaban menos Mary. Luego Stilton bailó con ella. Todos estaban felices. Una noche vieron el iceberg, bueno estaban en el iceberg y vieron como brillaban las estrellas. Estaba todo bonito hasta que Pinky pensó en algo, llevarlo a la tienda de lentes. Se probó lentes de corazón, lentes grandes, lentes pequeños, lentes de mujer, lentes con ojos, lentes de avionista, bueno o no, de piloto. Y unos lentes de señor. Unas gafas, estas gafas están hechas para ti, dijeron. Él estaba emocionado porque había cambiado de estilo. Un pedacito del pueblo, me gusta. Y esto, aquí me dice que podría pasar una aventura en un lugar. ¿Por qué te gusta leer? Porque me puede decir algo que yo no sabía. También me puede decir, también me gusta este libro porque tiene letras como que dice algo. Expresión de burla, te puede salir explosión. Rock, algo como movilizo, patines, te puede salir un patín. Y te pueden salir también letras de colores. También aquí salen dibujos, que es lo que me gusta. Algunas veces no me gustan todos los libros porque algunos son muy largos y algunos no me gustan. Porque los que no me gustan son los de adultos. Y eso es todo. Chao. Con flores, te llevaste mi tristeza. Con flores, dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión.